Opinó al respecto el líder empresarial Gustavo Gureyev, quien encabeza el Consejo Coordinado Empresarial de León. Dijo que la contratación de personas que incumplen con perfiles profesionales y con requerimientos establecidos por las normas es lo que conduce a la administración pública hacia la corrupción y la ineficiencia. Gureyev Ram llamó al gobernador Miguel Márquez Márquez a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, que dirige Isabel Tinoco, y al resto de las dependencias gubernamentales para que examinen los puestos que no están plenamente justificados y se corrija lo que deba. Recientemente se difundió que sólo con estudios de bachillerato, un cuñado de Miguel Márquez, Luis Alberto Carreño, es director de Inclusión Social en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que encabeza a Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Ahí Carreño tiene un sueldo mensual de 72 mil pesos. Por su parte, Adalberto Javier Rodríguez Moctezuma, quien es padre del propio Sinoa Rodríguez Vallejo, dirige el Instituto de Seguridad Social de la Tenencia de la Tierra, donde percibió un sueldo de 110 mil pesos. Sólo terminó la secundaria. También Alfonso Salvador Aceves, ya lo hemos mencionado, se desempeña como director general de carreteras de cuota de Guanajuato sin tener la licenciatura terminada, solamente con algunos estudios inconclusos de psicología. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial llamó la atención sobre el tema de esta manera. Definitivamente para cubrir un puesto en la administración pública, pero especialmente a niveles de dirección, se tiene que cumplir rigurosamente con el perfil, rigurosamente. Y si no fuera el caso, tendría que revisarse. Tendría que revisarse, así sea su contratación reciente o de hace años, como ha dicho el gobernador en los otros dos casos, del papá del secretario de Desarrollo Social y de su cuñado. Se tiene que revisar y cumplir rigurosamente con el perfil, porque es a partir de esas contrataciones fallidas, que no cumplen los requisitos, que se dan tantos problemas de desempeño, de corrupción, etc. Al gobernador, a la Secretaría de Transparencia y Renición de Cuentas y en general al gobierno del Estado, que revisen estos puestos que no están plenamente justificados y que se corrijan lo que se tiene que corregir.